Fue tu cariño Y también el mío Los dos queriendo, queriendo ganar Y los dos perdimos una carrera Pero no podemos dejarnos de amar Y los dos perdimos una carrera Pero no podemos dejarnos de amar Todas las noches yo sueño contigo Entre el silencio te veo llegar Como quisiera las mil y una noche Pero todas juntas y no despertar Como quisiera las mil y una noche Pero todas juntas y no despertar Porque así sería feliz mucho tiempo Sin que interviniera la envidia patarín Que solo las aves con su dulce canto Fuera celebrando el encuentro triunfar Que solo las aves con su dulce canto Fuera celebrando el encuentro triunfar Que fuera la hoja Más larga que un día Más larga que un día Que fuera la noche una eternidad Yo con tu cari Yo con tu cari Me cobijaría Me cobijaría Y terminaría esta soledad Yo con tu cari Me cobijaría Y terminaría Y terminaría esta soledad Aunque fuera en sueño Estarías conmigo De nuevo en mis brazos Poderte arrullar Y hacer un recuerdo De dichas pasadas Las que no podremos jamás olvidar Y hacer un recuerdo De dichas pasadas Las que no podremos jamás olvidar Porque así sería feliz mucho tiempo Que solo las aves con su dulce canto Fueran celebrando el encuentro triunfar Que solo las aves con su dulce canto Fueran celebrando el encuentro triunfar Como quisiera Como quisiera